Fuertes descensos del 3% en Telefónica después de presentar resultados antes de la apertura del mercado, con una caída del beneficio neto del 42,1% entre enero y junio hasta la cifra de 1.241 millones de euros. El descenso está provocado en gran medida por la evolución de las cuentas en Reino Unido y en Brasil y la depresión de Telefónica. Además, las cifras del segundo trimestre se han quedado ligeramente por debajo de lo previsto por el mercado. Técnicamente, la compañía se ha dejado, hoy jueves, un gap bajista dentro del rebote del corto plazo que le llevó ayer miércoles a cubrir el hueco bajista que se dejara en los 9,21 euros tras el Brexit. El valor se está acercando a niveles muy importantes de resistencia. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de la media de las 200 sesiones en los 9,60 euros, no apreciaremos la posibilidad de un cambio de la tendencia bajista en la que se viene moviendo la compañía desde hace justamente un año. Por debajo del primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 8,60 euros, mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios seguirá vigente el rebote de corto plazo. de corto plazo plazo plazo. de corto plazo plazo plazo.